Hola. Esta web simula mediante inteligencia artificial el como te hablaría Elon Musk y otra cantidad de famosos. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Lo primero es ponerlo en español. Nos vamos a inscribir. Cada uno ya que elija su método preferido de registro en páginas. Ponemos nuestro nombre, puede ser real, un apodo o lo que te apetezca. Aceptamos los términos y le damos a unite al personaje. Elegimos a un personaje, probar. Achatear se ha dicho. Podemos valorar las respuestas para contribuir a mejorar la inteligencia artificial. Podemos guardar los chats si queremos para verlos o continuar después. Y compartir con quien queramos. En el apartado de chats tenemos todos los chats que hemos guardado. En editar podemos eliminar cualquiera de ellos. Otra función interesante es la de crear habitaciones. En la que podemos agregar varios personajes para hablar al mismo tiempo con todos. Tiene la ventaja de que tenemos las respuestas de todos, pero a veces, se ponen a hablar entre ellos y no te hacen caso. Se escoge nombre para la sala. Agregas aquí todos los personajes que quieras. Y en el apartado 3, tienes que especificar de que se hablará en el chat grupal. Ya que se hablará de Fórmula 1 pondré de nombre de sala Fórmula 1 y a ver que se cuentan estos. También podemos crear o subir imágenes para que las comenten, pero a veces pasan de ellas olímpicamente. Está en beta todavía este servicio. No veo una opción para guardar las imágenes, solo se pueden guardar, que yo sepa, con el menú contextual del botón derecho del navegador. Decir que tiene cientos de personajes. Muchísimos. Y además puede crear el suyo propio y entrenarlo. Pero eso lo quiero dejar para un vídeo solo de eso. Por hoy hemos terminado. Muchas gracias por la visita.